¡Gloria a Dios! 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 Ahora si nos vamos a la palabra del Señor, ubique su Biblia en 1 Corintios capítulo 5, del 4 al 13 y capítulo 6 del 1 al 16. Pastor Isidro nos lee la palabra de Dios. Ok, leemos la palabra, dice 1 Corintios 5, del 4 en adelante. Dice, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, reunidos vosotros y mi espíritu con el poder de nuestro Señor Jesucristo. El tal se ha entregado a Satanás para destrucción de la carne, a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor, Jesús. No es buena vuestra jactancia, ¿no sabéis que un poco de levadura leuda toda la masa? Limpiaos pues de la vieja levadura, para que seáis nueva masa sin levadura, como sois. Porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Así que celebremos la fiesta, no con la vieja levadura, ni con la levadura de malicia y de maldad. Sino con panes sin levadura, de sinceridad y de verdad. Os he escrito por carta, que no os juntéis con los fornicarios, no absolutamente con los fornicarios de este mundo, o con los avaros, o con los ladrones, o con los idólatras. Pues en tal caso, os sería necesario salir del mundo. Más bien os escribí que no os juntéis con ninguno, que llamándose hermano fuere fornicario, o avaro, o idólatra, o maldiciente, o borracho, o ladrón. Señor, te damos las gracias por tu santa y maravillosa palabra en esta mañana. Permite que ella llegue, Señor, al corazón de los miles y millones de personas que reciben esta palabra, esta bendición. En el nombre de Jesús de Nazaret, trae el discernimiento, Padre, en labio de tus siervos, Padre. En el nombre poderoso de Jesucristo, a ti, Señor, sea la gloria y la honra para siempre. Amén. Toda la gloria sea para el Señor, gracias a Dios. La Biblia es como una farmacia, ahí tenemos alimento para el alma, allí tenemos vacuna preventiva para no caer en la tentación. Y allí tenemos también remedio para curar al que ha sido mordido por la serpiente de la tentación y ha caído en el pecado. Había un caso de inmoralidad cual nunca se había mencionado jamás en la iglesia de los corintios. Había un caso de inmoralidad, pero tan terrible. Un fulano le había quitado la mujer al papá. Seguramente que era una madrasta le quitó la mujer al papá. En un descuido, el hijo le llevó la mamá al papá. Le llevó la mujer al papá. Y eso quedó como si no había pasado nada. Y el tipo con la mujer para arriba y para abajo y nadie levantaba la voz. No había autoridad. No había alguien que corrigiera aquella inmundicia dentro del pueblo de Dios. Y el apóstol Pablo fue informado. No, hermano. Tan pronto, aunque no estaba presente, él estaba distante, él estaba ausente. Pero él oyó de esa inmoralidad tan sucia, tan perversa. Y se le prendió, se le prendió el fuego santo. Se le encendió el volcán por dentro. Desenfundó la espada, amados hermanos. Y desde lejos, dictó la sentencia. Mandó el dardo de fuego para consumir el pecado en medio de la iglesia. ¿Qué hizo el apóstol Pablo? Versículo 4. Estamos leyendo 1 Corintios capítulo 5, versículo 4. Diga conmigo, cielito, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué era lo que tenían que hacer ellos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo? Reunirse. Reunimos vosotros y mi espíritu. Reunimos vosotros y mi espíritu. Aunque yo estoy distante, pero mi espíritu está ya con ustedes. Condenando esa inmundicia, ese pecado. Hay del que le dice a lo bueno o malo. Y a lo malo. Y a lo malo. Bueno, reunidos vosotros y mi espíritu. Con el poder de nuestro Señor Jesucristo. Oiga bien, ¿para qué se iban a reunir? Hermano Pablo, ¿y para qué nos vamos a reunir con su espíritu? Usted está ya y está mandando su espíritu aquí en medio de nosotros. Nos vamos a reunir, hermano Pablo. Pero, ¿y qué vamos a hacer? Versículo 5. Diga conmigo. El tal. El tal. Sea entregado a Satanás. Sea entregado a Satanás. Para destrucción de la carne. Para destrucción de la carne. A fin de que el espíritu sea salvo. A fin de que el espíritu sea salvo. En el día del Señor. En el día del Señor. Yo conté esta mañana un testimonio. No les voy a decir el nombre por respeto a la persona, ¿ves? Pero sucedió un caso en la isla de Margarita muy terrible. Un jovencito que estaba ya como misionero se descarrió. Y el muchachito se descarrió y empezó a hacer de la suya. Y empezó a sonsacar a los jóvenes de la iglesia. Alarmados los hermanos trataron de corregirlo. Oraron, ayunaron, vigilaron. No, y el muchacho se burlaba. Parecía que le estaban echando leña a la candela. Que el Señor reprenda al diablo. Ah, hermano. Cuando ya no aguantaron más. Me zumban las pelotas de fuego. Me echan la bola de fuego. Desde Margarita me zumban la bola de fuego para acá, para Guanare. Ay, hermano, a mí me duelen las almas. Es como la gallina que le duelen sus polluelos. Es como el padre que le van a tumbar la casa. No, no puede ser. Usted no se puede dejar tumbar la casa. Hermano, oré al Señor. Dios mío, ¿qué hago? Es la primera vez que se me presenta una broma de esta tan terrible. Y la obra estaba comenzando. Y el Señor me dijo, ¿y qué hizo el apóstol Pablo en el tiempo antiguo? Ah, bueno, se lo entregó al diablo. Haga usted lo mismo. Hermano, escribí una carta. Y le dije a los hermanos en Margarita. Reúnanse solemnemente. El día tal, a la hora tal. Reúnanse en el nombre del Señor. Y el fulano de tal. Oren al Señor. Y sea entregado en las manos de Satanás para que los arandeen. Hermano, ellos hicieron lo que yo les mandé. Pero no pasó nada. Aparentemente, no pasó nada. Y el tipo, sacaba la ley. Él supo que lo habíamos entregado a Satanás. No pasó nada, no pasó nada. Hermano, lo reclutaron. Y se vino reclutado a servir. Oye, pero le fue bien en el servicio. Lo ascendieron a distinguido. Me entregaron al diablo. Mire, me ascendieron a distinguido. Lo ascendieron a cabo segundo. Cabo primero. Iba ascendiendo para arriba, para arriba. Hermano, se le acabó el tiempo en el servicio militar. Como mañana, iba a salir de baja. Le quedaba nada más un día en el servicio militar. Salió en el jeep. Era chofer. Le arreglaron sus papeles de manejar. Y un día antes de salir del cuartel. ¡Bum! Dio vuelta. Hermano, aquello fue una mortandad terrible. El único que escapó fue él. Pero le cogieron desde la mollera hasta la planta de los pies. Como dicen los católicos. Que el Señor me salve el santo lugar. Dicen los católicos. Hermano, lo remendaron. Noventa y nueve puntos le cogieron. Aquel hombre torcido, cuando pudo caminar y salir así, aquí me llegó hermano torcido. Hermano, ajá, ¿qué pasó? Supe que usted me entregó a Satanás. Sí, Señor. Así me ordenó el Señor. Porque Dios no puede ser burlado. Y todo lo que el hombre sembrare, eso también cosechará. Hermano, ¿será que usted puede orar por mí? Y claro que puedo orar por ti. Si eso es lo que el Señor quiere. Que tú te arrepientas y que reconozcas que te burlaste de la presencia del Señor. Oré por él, hermano. Como el viento, aquella persona desapareció y desapareció para siempre. ¿Dónde está? Dios lo sabe. Pero una cosa me quedó aquí en la mente. Y es que Dios no puede ser burlado. Que todo lo que el hombre sembrare, eso también cosechará. Por supuesto que Pablo no quería que se lo tragara el diablo. No, él dijo, entréguenselo a Satanás para que lo estruje. Y para que se arrepienta antes de morir. Para que su alma se salve. Hay personas, amados hermanos, que son terribles. Se han levantado en un hogar cristiano. Son hijos de ministros de Dios. Andan en las bandas. Aquí en Guanare se formó una banda. ¿Y sabe cómo se llamaba la banda? Los descarriados. Los descarriados. Oiga, hijos de ministros de Dios. Aquí en Guanare se echaron plomo. Como mataron a uno. El resto salió huyendo. Y Dios desmanteló la banda de los descarriados. Mucho cuidado, querido joven. O querido viejito como yo. Porque el diablo no respeta ni al joven, ni al niño, ni al viejo, ni al abuelo, ni al tatarabuelo. Él anda como león rugiente. Uh, uh, buscando a quien devorar. Diga conmigo, cielito, que el Señor lo reprenda. Que el Señor lo reprenda. Y que Dios nos ayude, amados hermanos, para respetar su palabra. Para respetar la iglesia. La Biblia dice, no toquéis a mis ungidos, ni hagáis mal a mis profetas. Mi último versículo es el versículo 6. Diga conmigo, no es buena vuestra jactancia. No es buena vuestra jactancia. ¿Cómo se iban a estar jactando nosotros? Estamos en la buena con Dios. Aquí se manifiestan los dones del Espíritu Santo. Sí, se manifestaban los dones del Espíritu Santo. Pero también se les estaba manifestando el diablo. Porque no había autoridad para corregir el pecado. Dice aquí, no es buena vuestra jactancia. No sabéis que un poco de levadura, deuda, toda la masa, un poquito, amados hermanos, de inmundicia. Si no se corrige el pecado, el pecado se va multiplicando. Ah, no, fulano hizo y no le dijeron nada. Y el otro hizo y no le dijeron nada. Y la hermanita fulana se pintó las uñas, se pintó los labios. Anda con una raja por aquí que le llega más arriba de las rodillas. Una tremenda raja y cuando se sienta se le abre el... Y nadie le dice nada en la iglesia. Entonces yo también lo... No señor, no sea, no siga usted el mal ejemplo. Siga usted el ejemplo que nos ha dejado el señor. De aquellas mujeres santas que se vestían con pudor, con temor de Dios, con respeto. Porque donde no te está viendo el pastor, te está viendo el señor. Ellos se jactaban. Aquí se mueve el espíritu de Dios. Déjalo que se mueva. Bueno, déjalo que se mueva, pero vamos a obedecer a la palabra. Déjalo que se mueva, pero que el temor de Dios no sea parte de nosotros. Que el temor de Dios sea nuestra bandera. Amén, amén. ¿Estás de acuerdo, cielito? Amén, amén. O le damos para adelante que cada uno haga lo que quiere. ¿Qué me dicen ustedes? Hay que corregir. ¿Hay que corregir o no hay que corregir? Con autoridad, olivianamente. Con autoridad de Dios. Diga conmigo, y la justicia entra por casa. Entra por casa. No es corregir al Juan Bimba y la casa prendía echando candela llena de humo. Y yo veo lo que pasa allá, pero no veo lo que pasa aquí. No, 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 no somos linterna. Que la linterna alumbra ya hasta el cerro, pero atrás está en oscuridad. Tenemos que comenzar por nosotros mismos. La justicia comienza por la casa. ¿Tú estás de acuerdo conmigo, cielito? Amén. 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 Bueno, continuamos con esta gloriosa enseñanza. Dice acá el verso 7 que me corresponde hasta el verso 9. Dice, limpiaos pues de la vieja levadura para que seáis nueva masa sin levadura, como sois. Porque vuestra pascua que es Cristo ya fue sacrificada por vosotros. Es un caso, hablando del caso de esta iglesia allí en Corintio, una iglesia envuelta bajo un avivamiento, pues abundaba en frutos del espíritu, dones. Más adelante encontramos a Pablo hablando más bien de cómo ministrar los dones porque había abundancia de manifestaciones de Dios, pero sin embargo, pues este casito se estaba, como quien dice, colando, se estaba pasando bajo la mesa, bajo la vista indiferente, tanto de los ministros que estaban allí, como de ancianos y el resto de la iglesia. Y era que había una fornicación y un tipo de fornicación, dice que ni aún se menciona entre los impíos, tanto de que hay uno que está viviendo, por decir así, con la mujer de su padre. Entonces, hay un texto que dice, cazadnos las zorras pequeñas en el libro de Cantar de los Cantares, las zorras pequeñas que echan a perder la viña. A veces hay menudenses cosas que aparentemente parecen pequeñas, que a veces decimos, ay sí, pero ¿qué tiene eso de mal? Y minimizamos de alguna manera el efecto de eso que poco a poco va agrandando. Alguien dijo, los pequeños leopardos crecen y matan. Así como crecen las pequeñas roturas, a veces usted tiene el vehículo, una piedrita pegó en el parabrisa y estilló, pero un pedacito así. Y hoy en día hay lugares donde usted va y sordan ese vidrio de tal manera que esa rayita no continúe avanzando la rotura. Pero si usted se descuida porque dice, no, una pequeña estilladita allí, pues esa estilladita se va a ir abriendo, cuando usted viene a ver, ya tiene entonces cuarteado todo el vidrio y lo para un fiscal, lo multa y aparte de eso tiene que pagar quién sabe cuánto por todo el parabrisa. Algo así estaba pasando allí en la iglesia, dice que estaban envanecidos y Pablo les llama la atención y le dice, limpiaos pues de la vieja levadura. ¿Qué es la vieja levadura? Esa vida pecaminosa en la que vivimos en un tiempo pasado. Malos pensamientos, malas costumbres, el pecado en sí pues, cuánta maldad, cuánto vicio, cuánta práctica, cuánta perversidad que a veces allá en el mundo pudimos practicar andando sin Cristo, sin Dios, sin temor. Pero ahora venimos al evangelio y se sobreentiende que en la iglesia, pues como dice el coro, la gloria es para Él y nosotros debemos de vivir una vida santa, respetuosa, delante de Dios y delante de los hombres. Ahora, esta cosa pequeñita que se veía allí, ah sí, el hermanito fulano, él estaba viviendo con la mujer de su papá. Y así se corría la voz, pero listo, estaba en el culto, de pronto hasta participaba, ministraba tal vez, dice que estaban envanecidos, como si no estuviera pasando nada malo. Esto llegó por supuesto a oídos del apóstol Pablo y Pablo pues se alarmó y tomó la medida que el pastor Puertas nos ha hablado hoy, lo entregó, lo mandó a entregar a Satanás con un propósito de que se perdiera la carne, destrucción de la carne, a fin de que su espíritu sea salvo en el día del juicio. Esas cosas pequeñas, hay que ver esas cosas pequeñas, ese poquito de levadura. A veces usted ve una masa y el que está haciendo los panes, un poquitico de levadura, casi ni se nota, pero a medida que pasan los segundos, los minutos, se va esponjando el pan, se va esponjando el pan y llega el momento que se hace aquella torta, aquel pan tan grande y precisamente la levadura tiene un simbolismo de hipocresía porque ella está de alguna manera alterando el tamaño de la realidad, de la hipocresía, es sinónimo de falsedad, de mentira y el Señor los manda a limpiarnos de la vieja levadura, esa vieja levadura del mundo, dice la palabra del Señor, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Y no es que vamos ahora a buscar una nueva levadura, no, sino que dice aquí el Señor que tenemos que presentar, el verso 8 dice, así que celebremos la fiesta, no con la vieja levadura, ni con la levadura de maldad, de malicia y de maldad, sino con panes sin levadura. El pan que se utilizaba en la Pascua, igual pues el que usó Jesús en la administración de la Santa Cena, era pan sin levadura. El pan sin levadura de pronto no es como el pan con levadura, el pan con levadura se ve esponjocito, así infladito, y se ve como más deseable. El pan sin levadura es tieso, es como una galleta, ¿verdad? Pero así quiere el Señor que nosotros seamos, no inflados con la levadura del orgullo, ni del pecado, ni de la maldad, que no haya levadura en nuestros corazones. En una iglesia que hay vieja levadura, pues a veces hay un gran ayudamiento y mucha gente y muchas cosas, pero a veces hay cosas que a Dios no les agradan. Y nosotros debemos estar pendientes, como dice la Escritura, de cazar esas zorras pequeñas que echan a perder la viña. A veces se va socavando por debajo y cuando menos percata que la iglesia que era pentecostal, del espíritu, conservadora, una iglesia de fuego, resulta que quedó en cuatro piedras, hermano. Allí quedaron, fueron los recuerdos de un futuro glorioso. Pero Dios quiere que nosotros nos limpiemos de esa vieja levadura. Ahora, ¿cómo nos vamos a limpiar la vieja levadura? Dice la Biblia, ¿con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. De pronto usted está escuchando esta enseñanza y dirá, oye, yo ahí estoy mal. Yo estoy leudado, yo tengo levadura porque mi mente, porque en mi misión, porque en mi congregación, porque estamos practicando cosas que no están bien. ¿Cómo vamos a limpiarnos de la vieja levadura? Guardando la palabra de Dios. Comience a revisar los pergaminos, comience a revisar la palabra y a ver dónde le estamos fallando al Señor y comencemos a renunciar a lo malo, a lo viejo, a lo pecaminoso y vamos entonces a celebrar nuestra Pascua sin la vieja levadura. Si no, dice, sin la vieja levadura de ahora una nueva masa, dice, de sinceridad y de verdad. A veces hay mucha falsedad, a veces hay mucha mentira, creyentes que de alguna manera, no, que una mentirita blanca, no, que una mentira piadosa, yo no sé quién pintó esa mentira, yo no sé quién, de dónde sacaron ese argumento, pero la verdad es la verdad y la mentira es la mentira. Entonces, debemos nosotros, amados hermanos, celebrar nuestra Pascua, la cual es Cristo, con el pan sin levadura, dice, de sinceridad y de verdad. El creyente debe ser sincero, sincérese con su esposa, sincérese con sus hijos, sincérese con su pastor, sea sincero, sea honesto, sinceremonos con Dios, no podemos estar ocultando bajo la mesa, por allá, escondiendo como el gato las cosas, vamos a abrir nuestros corazones, y bueno, mira, esta es la realidad de mi vida, yo me arrepiento, yo pido perdón, yo quiero andar sin ningún tipo de temor, escondiendo cosas, sino con la levadura o con el pan, sin levadura, de sinceridad, unas vidas transparentes, que Dios nos ayude a llevar ese tipo de vida. Ahora dice el versículo 9, dice, os he escrito por carta, que no os juntéis con los fornicarios, Ahora, ¿quién es un fornicario? Un fornicario es una persona que de alguna manera no ha construido matrimonio con esa persona, pero está viviendo, está teniendo relaciones con esa persona. Ha recontado. Ha recontado, como quien se dice, ¿verdad? O el novio, que dice que es un novio, pero ahorita hay un tipo de novio moderno, un novio extraño, porque entonces va la novia a la casa del novio, se baña junto con el novio, se acuesta, pasa la noche con el novio y después se va. ¿Y qué son ustedes? No, somos novios. Novio, que novio. Y entonces, ese tipo, pero bueno, ¿qué tipo de novio? Eso no puede ser novio. Y hay algo más. Se sobreentiende que una relación de noviazgo es una relación para conocerse, conversar y pues amarse, pero no cruzar esa frontera que va más allá, que ya vienes a ser tu mujer de ese hombre o el marido de esa mujer. Entonces, ¿qué pasa? Que hay muchas personas que comienzan así y están en la iglesia y a veces ministrando, formando parte del coro de alguna manera, pero están teniendo relación con su novia, no lo sabe nadie, o dicen ellos que no lo sabe nadie, no son casados, pero ellos son novios. Entonces, estos casitos, hay que ponerle como quien dice, un parado, porque esto afecta la santidad de la iglesia. Ahí está el caso de Jonás, Jonás iba en la barca, y ese barco se le iba a tragar el mar, y la gente preguntaba, ¿por qué? A veces hay problemas, hay vientos contrarios que se levantan en la iglesia y en la familia y en la vida de una persona y la gente comienza a preguntar, ¿pero por qué, por qué? A veces hay un por qué y es que esta persona anda mal, anda en pecado. Había alguien que estaba mal allí. Cuando lanzaron a Jonás al mar, ¿qué pasó? Se aplacó, se quitó, se aplacó las aguas, todo tranquilo. A veces hay que sacar al Jonás para que las cosas se enderecen. Entonces, no he escrito que no juntéis con los fornicarios. Y, por supuesto, más adelante viene la explicación que corresponde. Amén. ¡Gloria a Dios! 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 Continúa la explicación que da el apóstol Pablo a esta iglesia, ¿no? Una tremenda carta. No olviden que era un problema fuerte que estaba viviendo, que estaba pasando la iglesia allí de los corintios. Quizás no todos, pero la gran mayoría conocía este caso y estaban viviendo de lo más tranquilo, como si no pasaba nada. Y no, claro que estaba pasando. A Dios no se le escapa nada. La Biblia dice que no hay nada oculto que no haya de ser manifestado. De repente ellos tenían ese ese gatico en mochilado, lo tenían oculto por ahí. Algunos sabían, otros no sabían y estaban de lo más tranquilos, pero tuvo que aparecer el hombre de Dios, el hombre de la visión, a quien le dolían esas ovejas, el pastor de ese rebaño, el hombre que conocía todo. Bueno, ¿cómo hizo para saberlo? Solo Dios lo sabe. A lo mejor Dios le reveló lo que estaba sucediendo por allí y es por eso entonces que inmediatamente dicta sentencia, inmediatamente manda la orden con esta carta de qué se debe hacer. ¿Qué se debe hacer? Ya nos lo explicó papá. Bueno, lo entregó al diablo. ¿Para qué? Para que le diera duro ese cuerpo, esa carne, pero que su alma se salvara. Ya oímos también la explicación del pastor Isidro Rodríguez, nos da una excelente explicación sobre esta levadura que aparentemente es un polvito allí que eso ni cuenta, se da la gente, la gente ni lo ve casi, pero cuando cae dentro de la masa hace que eso se infle, hace que tome una forma que no es la original, una forma que no es la verdadera. Y el Señor quiere gente sincera, gente original, gente que no ande por allí con doble cara, doble rostro, sino que con toda sinceridad, con toda humildad, con toda verdad, dice acá. Ahora, en el versículo 9, el apóstol Pablo, ¿verdad? como lo decía nuestro hermano Isidro, le dice, os he escrito por carta que no juntéis con los fornicarios y en el 10 continúa diciéndole no absolutamente con los fornicarios de este mundo. Atención a esto porque de repente algunos se preguntan, pero bueno, ¿cómo es esto? Tanto fornicario y yo me monto en una buseta o me monto en un taxi y yo no sé si allí los que me rodean, los que van en ese bus, en ese taxi, son un poco fornicarios. ¿Cómo hago para no juntarme con ellos? Pero Pablo les está explicando exactamente cuáles son los fornicarios con quienes no deben juntarse. Aquí dice, no absolutamente con los fornicarios de este mundo o con los avaros o con los ladrones o con los idólatras, pues en tal caso os sería necesario salir del mundo. Aquí está bien claro. No es que tú vas a dejar de estudiar porque tú sabes que este vive con la otra compañera que está allí de estudio y aquel y con el otro y bueno, son un poco de avaros, un poco de fornicarios, un poco de adultos y bueno, y no vas a ir a estudiar más. No, no se refiere a eso lo que el apóstol Pablo le estaba diciendo. Mientras estamos en este mundo, luz somos del mundo. Jesucristo comía con publicanos, comía con pecadores, por supuesto, la gente que estaba en este mundo, pero el versículo 11 dice bien claro entonces lo que él quería explicarle a esta iglesia. En el 11 le dice, más bien, os escribí que no os juntéis con ninguno que llamándose hermano, ahí está bien claro, más claro, no canta un gallo, llamándose hermano, fuere fornicario, avaro, idólatra o maldiciente, borracho, ladrón, con el tal, ni aún comáis. Aquí está, la gente que no es sincera, la gente que lleva doble vida, la gente que tiene un testimonio terrible y que tú sabes que está actuando mal, bueno, dice la Biblia, apártate de ellos, no te juntes con ellos, con esa gente que tú sabes que está mezclada en el evangelio, pero por a lo mejor pasar un rato allí con los hermanos o por llevar una vida escondida, una vida aparentando lo que no es, pues con ese tipo de gente, dice la Biblia, ni aún comáis, no te juntes con ellos, ¿por qué el apóstol Pablo le puso esto bien claro a la iglesia? Porque cuando el juicio viene, si usted anda con esa gente, de repente usted se montó en el carro con dos o tres que usted sabe que andan mal, ay Dios mío, cuando venga el juicio de Dios, de repente se voltean ellos allí y paga justo por pecadores, cuando la Biblia dice que usted ni siquiera coma con ellos, apártese de los tales, corríjalo, si no se corrigen, bueno, apártese de ellos, no váyase que venga el juicio de Dios sobre esa persona y pague justo por pecadores. El apóstol Pablo era una persona muy inteligente, el apóstol Pablo quería darle entender a los hermanitos que ese tipo de gente que lleva doble vida, ese tipo de gente que no es sincero, ese tipo de gente que con su comportamiento está negando la eficacia de Dios, porque no se olvide cuando un ratón se come el queso, ¿cómo dice la gente? Los ratones. Los ratones se comieron el queso y ha sido un solo ratón que le está echando broma ahí en la casa, pero los mezcla a todos. ¿Qué quería el apóstol Pablo? Que la gente no hablara mal de toda la iglesia, porque no dice, no, ese es el hermano Ramón o ese es Juana, no, esos son los evangélicos y mira, así son los evangélicos. Entonces, caemos justos por pecadores, nos juzgan a todos por igual, que Dios nos ayude. Bueno, papá recuerda aquí el caso de Abirán, Datán y Coré, Moisés le dijo bien claro, mire, apártese, los que estén con ellos váyanse para allá, pero los que estén con Dios y conmigo póngase de este lado, hermano, si abrió la tierra se tragó aquellos bandidos y bueno, los que querían estar con ellos se quedaron allí y perecieron juntamente con Abirán, Datán y Coré. Entonces, el apóstol Pablo le quería dejar bien claro aquí a los hermanitos de Corintios que el que venía a la iglesia o cambiaba su estilo de vida o cambiaba su forma, mejoraba su testimonio, mejoraba su situación, se limpiaba totalmente de esa levadura inmunda que estaba mezclando allí en esta iglesia, era una iglesia muy bonita con dones muy hermosos que habían recibido de Dios, pero tenían todos estos casitos que ya Pablo venía corrigiendo y me llama la atención la corrección que da Pablo, la corrección que deben dar o debemos dar los ministros de Dios cuando vemos casos semejantes, no tapar el sol con un dedo, no quitar la mirada, no escondernos, no, a lo malo malo y a lo bueno bueno que se pone brava la mitad de la congregación, bueno hermanito, se ponen bravos, tendrán que contentarse más adelante, pero cuando hay que corregir hay que hacerlo, hay que hacerlo porque un día Dios pedirá cuenta, es mejor que la gente se ponga brava y que mañana se contente y no que Dios esté bravo porque meterse con Dios y caer en la mano de un Dios vivo es de verdad muy fuerte. Versículo siguiente es el 12, dice, porque ¿qué razón tendría yo para juzgar a los que están fuera? ¿no juzgáis vosotros a los que están dentro? Pablo dice, ¿qué razón tengo yo de juzgar a los que andan por allá fornicando, adulterando? y bueno, esos son del mundo, algún día a los fornicarios y a los adulteros, dice la Biblia, que los juzgará Dios, no se ponga usted a estar juzgando, no se ponga usted a estar sacando cuentas, no, déjelo en las manos de Dios, que a ellos directamente los juzgará Dios, ah, pero los que están dentro de la iglesia, por eso Pablo les dice, porque, ¿qué razón tengo yo para juzgar a los que están afuera? Ninguna razón, pero los que están dentro de la iglesia, usted como pastor tiene que poner las cosas bien claras, usted como pastor tiene que corregir lo que hay que corregir y actuar en este caso como un juez, usted ponga su disciplina, la gente o se sujeta a lo que usted está diciendo por mandato divino, por mandato de Dios o se aparta de la congregación, lleva su vida como quiera llevarla, pero que no se mezcle entre el pueblo de Dios, porque entonces pagamos, repito, justos por pecadores. Versículo 13 dice, porque a los que están fuera, Dios juzgará, quitad pues a este perverso de entre vosotros, bien claro, usted quítelo de allí, la Biblia dice, quita el chismoso y cesará la contienda, en este caso, quita ese perverso por quien se ha levantado todo este brollo, por quien se ha levantado todo este bochinche en la iglesia, échelo a un lado, quítelo, ya lo entregamos a quien, debemos entregárselo, de quien eres, porque el que es de Dios se limpia cada día más, el que es de Dios se santifica más cada día, el que es de Dios deja la fornicación, deja la avaricia, deja el adulterio, deja todas esas cosas, pero el que no es de Dios, pues entonces se ensucia más cada día, se hace inmundo más cada día, pero tiene que estar en su lugar, cada uno en su lugar, los que somos de Dios, la palabra de Dios oímos, cuando oímos mensajes como estos, si hay algunas cosas raras por ahí, hay alguna levadura que está leudando esa masa, pues entonces corríjase en el nombre del Señor, pídale perdón a Dios, ahorita que hay tiempo, porque mañana puede ser demasiado tarde, hay pecados que se hacen visibles hoy, y Dios los perdona, pero hay otros que se ocultan, y vienen a salir luego a la luz en el día del juicio, donde ya no habrá más oportunidad de arrepentirse, yo creo que hoy, que estamos a tiempo para quitar a quien está manchando la imagen del evangelio, y que no hablan de él, sino de Dios, del Señor Jesucristo, y de su santa iglesia, bueno, hay que echarlo a un lado, hay que echarlo a un lado, en esto no hay que dejar solo al pastor, porque hay gente que se queda calladito, y no, 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 que lo corrija el pastor, y a veces el pastor ni sabe lo que está sucediendo, y hay tres o cuatro que si saben lo que está sucediendo, y son incapaces de presentarse delante del hombre de Dios, y decirle, pastor, mire, vi esto así, 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 asado, y lo mejor es que usted mismo lo corrija, corrija eso, si no hace caso, pues entonces tráigalo al pastor, para que el pastor lo llame a corrección, y si no hace caso, dígalo delante de los ancianos, si no hace caso, dígalo delante de la iglesia, y si no hace caso, como dice la Biblia, téngalo como gentil, sáquelo de la iglesia, porque si no, te va a echar a perder el rebaño, y un tomate podrido, echa a perder a todo el guacal, hermanito, que Dios nos bendiga, vamos a purificarnos cada día más, con la palabra del Señor, y veremos una iglesia santa, como la que el Señor quiere en estos días, amén, no es Dios, 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 adelante, pastor, entonces aquí, en el capítulo 6, verso 1, y verso 2, dice así, ¿os alguno de vosotros, cuando tiene algo contra otro, ir a juicio, delante de los injustos, y no delante de, de los santos, o, no sabéis que los santos, han de, juzgar al, mundo, y si el mundo, ha de ser juzgado, por vosotros, sois, indignos de, juzgar cosas, muy, pequeñas, amén, el apóstol Pablo, está dándole, una cátedra, en este particular, a los, a los creyentes, allá en, en Corintios, había casos, que estaban, aconteciendo, en esta iglesia, donde, había que tener, autoridad, templanza, moral, para corregir, en este caso, el más, in, indicado, era el, apóstol, el, apóstol Pablo, dice Pablo, si vosotros, no, tienen, conciencia, autoridad, para juzgar, cosas, pequeñas, o es, que no se, recuerdan vosotros, que, la iglesia, los santos, antes, juzgar, al, mundo, esto, va a entender, que, cuando, una persona, confiesa, y, acepta, a nuestro señor, debe de haber, un cambio, en esa persona, que las cosas malas, que, hacía antes, ahora, no las, puede hacer, para que, entienda, el niño, el joven, el adulto, el anciano, el pobre, el rico, que, el que llega, a los pies, de nuestro señor, si puede cambiar, el apóstol Pablo, le está enseñando, a ellos, que, hay que juzgar, cuando vayan, pleitos, con tiendas, entre ellos, pero, dentro, de la misma iglesia, no hay que ir, a los tribunales, de la gente, que no conoce a Dios, porque ellos, no entienden, lo que pasa, internamente, en los, en los casos, que pasa, en la, en la, en la obra de Dios, por lo que, esto nos llama, en esta hora, a una reflexión, cuando pasen casos, dentro de la misma iglesia, de la obra de Dios, hay que ir, a la gente, que están, en este caso, al pastor, al pastor, adjunto, a los directivos, para que, para que ellos, de una forma, sabia, prudente, puedan hablar, y también, de corregir, lo que está pasando allí, daría mucha pena, mucha vergüenza, ir, a, otras, a, eh, a, otra gente, a llevarle, este, cuestiones, que están pasando, dentro, de la obra, de Dios, cuando pasen casos, en la obra, hay que ir, a la gente, más, indicada, hay un pasaje, por lo menos, en, San Juan 8, el caso de, una mujer, a, dúltera, la gente, sabia, de Israel, estaban, buscando, eh, cualquier, eh, cuestión, para ir, donde nuestro Señor, hay un caso allí, encuentra, a, una mujer, que es, a, dúltera, y la llevan, a, donde nuestro Señor, era con la intención, de, avergonzarla, tanto, a ella, como a él, tentan al Señor, y le dicen, Señor, hemos encontrado, este caso, de, adulterio, y, según la ley, ella, merece muerte, usted que dice, él sabía, con, con qué intención, iban, donde él, él, no, abrió su boca, y él guardó silencio, Señor, que usted dice, con respecto a este, a este caso, él dijo, bueno, el que, esté sin pecado, arruje contra ella, la primera piedra, estamos viendo, a, un grupo de, gente, que, aparentemente, entendían la ley, pero se les, olvidaba, la piedad, el amor, y el perdón, cuando quedan, solos, le dice, hija, yo te voy a dar a ti, un, un consejo, en este día, San Juan, 8, 11, hija, yo no te, yo no te condeno, pero vete, y no peques más, lo que quiero que usted entienda, es que, cuando, Cristo, llama, a una, a alguien, no importa, lo que haya hecho, Cristo, le perdona, lo restaura, lo bendice, pero que no, haga más, esa cosa mala, si usted ha hecho, alguna falta, por aquí, eh, si, es verdad, que se yo, cuestión dentro, de la obra, de Dios, hay que llamarle la atención, tienes que confesar, lo que has hecho, pero por favor, no practique, ese caso más, y no se puede llevar, los casos internos, dejante de la, de la gente, y, eh, impía, no, hay que orar, a Dios, y de, una forma, sabia, contemplanza, hablar, decirle, al pueblo, lo que es malo, y lo que es bueno, mucha paz, amén. y aééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééé ¡Suscríbete al canal!